Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el arco ira de los antiguos y sus 4 mejoras en el mapa zombies de Heisendrace en Call of Duty Black Ops 3. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el arco ira de los antiguos, para ello tendremos que alimentar a 3 dragones que vemos repartidos en 3 zonas diferentes del mapa, lo único que tenemos que hacer es matar a zombies cerca suya para ver como los devora. Cuando hayamos alimentado a los 3 dragones iremos a una cripta en la que encontraremos el arco ira de los antiguos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que tenemos que hacer para conseguir el arco eléctrico es venir a la zona del rayo de la muerte y disparar una flecha a la veleta con forma de dragón. Al hacerlo veremos como cae una flecha que debemos recoger. Una vez que tengamos la flecha eléctrica lo siguiente que tenemos que hacer es encender 3 almenoras. A continuación enseñaré la localización de cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! En todo caso, ¿qué intenta hacer el grupo 935 en la luna? ¿Y por qué me necesitan? ¡Inténtalo de nuevo! ¡Atrévete! Cuando hayamos encendido las 3 almenoras tenemos que volver a la zona de la pirámide y aquí tenemos que pisar las 4 baldosas centrales para activar la antigravedad. Una vez que esté activada la antigravedad tendremos que correr por la pared pasando por todas las baldosas que tienen un extraño símbolo. Podemos rebotar todas las veces que queramos e incluso volver hacia atrás si nos saltamos alguna, pero es importante no pisar el suelo. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso para conseguir el arco eléctrico es electrificar las almenoras que hemos encendido antes. Cerca de cada una de las almenoras veremos unas pequeñas lámparas eléctricas. Alrededor de cada una de estas lámparas tendremos que matar a un total de 5 zombies para que se carguen de energía. Una vez que ya estén cargadas de energía tendremos que usar la flecha para electrificar la misma almenara que encendimos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso para conseguir el arco eléctrico es volver a la veleta del dragón. que veremos que está en llamas y tiene electricidad. Lo único que tenemos que hacer es examinar la electricidad que vemos bajo la veleta y así aparecerá la flecha reforjada que debemos recoger. El último paso para conseguir el arco eléctrico consiste en volver a la zona de la pirámide y poner la flecha reforjada en su caja correspondiente. Después tendremos que matar zombies a su alrededor para que se cargue. Y finalmente podremos coger el arco eléctrico. ¡A!? Boom! ¡Quíreme! ¡Es tiempo por la encima! ¡Es oro de sufrir, sacos de lusanos! ¡Fijá! ¡Venga! ¡Estoy un gran delante! El primer paso para conseguir el arco de fuego es conseguir la flecha de fuego. Esta flecha la encontraremos oculta en una de las paredes de la torre del reloj. El siguiente paso para conseguir el arco de fuego es activar una bola de fuego. Para ello iremos a la zona del cohete y esperaremos a que se inicie el lanzamiento. Cuando veamos que el lanzamiento está terminando tendremos que acercarnos a la puerta de salida. Y en cuanto veamos que empiezan a abrirse tenemos que salir corriendo y disparar una flecha a una roca que veremos en el lado derecho. Si lo hacemos correctamente veremos como una bola de fuego va hacia la zona del rayo de la muerte. Una vez que tengamos la bola de fuego activada el siguiente paso será activar tres círculos que vemos repartidos por todo el mapa. Para activarlos tendremos que usar los saltadores y disparar una flecha cargada a cada uno de los círculos. A continuación enseñaré como activar cada uno de ellos. Bueno, ha sido digno de ver. Dios, cuanto menos haga esto mejor. Nunca me ha gustado mucho bola. Una vez que hayamos encendido al menos uno de los tres círculos del paso anterior tendremos que colocarnos encima de él y acabar con cualquier zombie que aparezca en la zona. Si lo hacemos correctamente veremos como el círculo absorbe las almas de los zombies y cuando haya absorbido suficientes aparecerá una columna de fuego del círculo. Este paso tenemos que repetirlo con los tres círculos. El siguiente paso para conseguir el arco de fuego es conseguir la flecha reforjada. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la torre del reloj y examinar el mecanismo del reloj para conseguir un símbolo que tendremos que apuntar. Cuando sepamos cuál es el símbolo de nuestra partida tendremos que buscarlo en alguna de las tres chimeneas que están repartidas por el mapa. A continuación enseño la localización de cada una de ellas. Una vez que sepamos cuál es la chimenea que corresponde a nuestra partida, tendremos que ir al círculo que está encendido y que también corresponde a la chimenea que nos haya asignado la partida. Para completar este paso lo que tenemos que hacer es colocarnos en el círculo y lanzar una flecha en dirección hacia la chimenea. Cuando caiga la flecha veremos que aparece una roca y tenemos que ponernos en ella para seguir lanzando la flecha hasta llegar a la chimenea. Hay que tener en cuenta que solo podemos llegar a lanzar un total de tres flechas. Si fallamos habrá que pasar de ronda porque el círculo se apagará cada vez que lo intentemos. Cuando hayamos conseguido encender la chimenea tendremos que examinar el fuego y finalmente examinar la bola de fuego de uno de los primeros pasos del arco de fuego. Así conseguiremos la flecha reforjada. Reaprovisionado y listo para la acción. Una vez que tengamos la flecha reforjada del arco de fuego tendremos que volver a la zona de la pirámide y colocarla en su caja correspondiente. Después acabaremos con zombies cuando estén lo suficientemente cercas para que la flecha absorba almas y cuando ya no absorba más tendremos que examinarla para que aparezca el arco de fuego. ¡Esa flecha acabará con vosotros, escorias! ¡Te dije que me quitasen las carpas de encima! ¡Esfumaos, monstruos! Siempre me ha gustado provocar incendios Lo primero que tenemos que hacer para conseguir el arco de los lobos es solucionar el puzle de los cuadros. Para completar este puzle tendremos que buscar y examinar cuatro cuadros. El orden en el que se deben examinar es siempre el mismo, pero la localización varía de una partida a otra. El orden en el que se deben examinar los cuadros es el siguiente. Primero, el hombre que aparece con dos lobos. Segundo, el cuadro en el que vemos a un hombre subido a caballo. El tercero, el de la ciudad en llamas. Y finalmente, el del hombre moribundo. Cuando hayamos examinado los cuatro cuadros tendremos que ir a la zona de la pirámide para encontrar la flecha del arco de los lobos. Es más fuerte como los amigos que tiene a su lado. El rey tiene sus sabuesos. Y yo... ¿qué tengo? Dicen que la guerra es el infierno. Pero esto más bien parece una guerra con el infierno. En inferioridad numérica. Con peores armas. Y esos perrazos pudieron protegerlo. ¿Eso es un lobo? Una vez que tengamos la flecha del arco de los lobos, tendremos que venir a la zona del cohete y disparar una flecha al estandarte que vemos en la parte alta de la montaña. Si acertamos, aparecerá una calavera de un lobo que debemos recoger. Cuando hayamos conseguido la calavera del lobo, tendremos que colocarla en un esqueleto que veremos junto a la caja correspondiente al arco de los lobos. Al hacerlo, aparecerá un lobo fantasma al que tenemos que seguir. Para completar el siguiente paso, tendremos que esperar a que el lobo escarbe en alguna zona y después acabar con zombies a su alrededor. Cuando hayamos acabado con los suficientes, veremos como el lobo escarba de nuevo y nosotros tendremos que recoger los huesos que aparecen en la zona. Este proceso tenemos que repetirlo un total de 3 veces antes de que se sienta enfrente de una tumba en la zona de la pirámide. En caso de perder de vista al lobo fantasma, tendremos que volver a examinar el esqueleto del lobo. ¿Quién iba a imaginar que Dempsey necesitaba flechas explosivas en su vida? ¡Acercaos, sacos de gusanos! ¡Acercaos, sacos de gusanos! ¿Son esos los huesos de su amo, el rey? Una vez que veamos que el lobo se ha sentado enfrente de la tumba, el siguiente paso será esperar a que se active la antigravedad y después corremos por la pared para ver cómo aparecen las cabezas de los lobos encima de este agujero. Lo siguiente que tenemos que hacer es disparar una flecha dentro del agujero mientras que las cabezas de los lobos estén iluminadas. No importa si lo hacemos durante un salto o mientras que corremos por la pared. Cuando acertemos en el punto exacto veremos cómo se forma una plataforma a la que tendremos que subir para examinar los restos que vemos dentro de la tumba y así conseguiremos la flecha reforjada. Una vez que tengamos la flecha reforjada del arco de los lobos tendremos que introducirla en su caja correspondiente junto a la pirámide. Después acabaremos con los zombies cuando estén lo suficientemente cerca para que se cargue de almas. Cuando ya no absorba más almas tendremos que examinarla para que aparezca el arco de los lobos. Primitivo, pero sumamente eficaz. Disparable a la cabeza. Creía que acabábamos de empezar. Así que estoy en inferioridad, ¿eh? Esto se pone interesante. Es hora de sufrir, sacos de gusanos. Doble puntuación. Acumulemos algo de desgasto mientras nos vaya bien. ¡Bien! 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 Lo primero que tenemos que hacer para conseguir el arco del vacío es conseguir la flecha del vacío. Para ello iremos a este punto que se encuentra cerca del perk Double Tap. Dispararemos una flecha al símbolo que vemos en la pared y después cogeremos la flecha. ¡Bien! ¿Qué? ¿Tienes alguna cuenta que ajustar conmigo? ¡Bien! ¡Bien! Oye, flecha, ¿me estás hablando? Una vez que tengamos la flecha del vacío tendremos que venir a este punto del mapa. Nos situaremos encima de la plataforma que vemos iluminada y acabaremos con cualquier zombie usando el cuchillo. Si lo hacemos correctamente veremos como la baldosa explota y aparece una vasija que debemos examinar para que se quede flotando. ¡No estoy de humor para ir dando abrazos, monstruo! Reunid lo que está separado. Empiezo a pensar que esto ha sido una mala idea. Una vez que hayamos completado el paso anterior, nuestro siguiente objetivo será el de encontrar seis calaveras que están repartidas por todo el mapa. A continuación enseñaré la localización de cada una de ellas. Las historias de Richtofen hablaban de este lugar. Me pregunto si fue en esta habitación. En todo caso, ¿qué intenta hacer el grupo 935 en la luna? ¿Y por qué me necesitan? Una vez que hayamos encontrado las seis calaveras tendremos que volver a esta zona y conseguir que vengan seis zombies arrastrados para que las calaveras acaben con ellos. Cuando las seis calaveras hayan desaparecido, escucharemos tres palabras que debemos apuntar para completar el siguiente paso. ¿Creéis que me tenéis rodeado, jonkis de los sesos? ¡Os tengo justo donde quería! Corazón, cuerno, corona, conocen mi nombre, reuníos y escribidlo. Estás metido hasta el cuello, Tank. Bueno o malo, debo resolver este acertijo. Para poder iniciar este paso tenemos que saber cuáles son las tres palabras del paso anterior. En caso de no haberlas apuntados, podemos disparar una flecha a la vasija voladora para volver a escucharlas. Cuando sepamos cuáles son las tres palabras de nuestra partida, tendremos que ir al pasillo de las estatuas y examinar las que correspondan. Cada una de ellas enseñará un símbolo que tenemos que apuntar para poder completar el siguiente paso. ¡Suscríbete al canal! Una vez que sepamos cuáles son los tres símbolos de las estatuas, tenemos que acabar con los zombies. Podemos hacerlo con cualquier arma y en cualquier parte del mapa. Según vayamos acabando con los zombies, irán soltando de forma aleatoria algunos de los seis posibles símbolos. Hay que tener en cuenta que no hacen falta conseguir los seis símbolos, simplemente los que nos hayan asignado las estatuas. ¡Esta flecha acabará con vosotros, escoria! Cuando hayamos conseguido al menos los tres símbolos correspondientes a nuestra partida, volveremos a esta zona y usaremos el arco para disparar a los círculos donde aparecen los símbolos. Cuando hayamos activado los tres símbolos que nos corresponden, aparecerá una luz que debemos examinar para conseguir la flecha forjada. Ese es mi nombre. Una vez que tengamos la flecha forjada del arco del vacío, tendremos que volver a la zona de la pirámide e introducirla en su caja correspondiente. Después tendremos que acabar con zombies en la zona cuando esté lo suficientemente cerca para que se carague de almas. Cuando ya no se cargue con más almas, tendremos que examinar la flecha para que finalmente aparezca el arco del vacío. ¿Quién iba a imaginar que Dempsey necesitaba flechas explosivas en su vida? ¡No! 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 ¡No!